Amigos de Uyuni, estamos aquí para hablar de Tales of the Jedi, la nueva apuesta de Disney Plus de animación para expandir el universo Star Wars a través de dos de sus personajes más queridos, en este caso Ahsoka y el conde Dooku. Lo vemos representado en los años anteriores al episodio 1, también durante episodio 2, durante episodio 3 y después, es decir, es una época precuelas, valga la redundancia, y un poquito después de las recuelas y que nos da medida y nos amplifica también, como decíamos, esos dos personajes sobre todo en relación a lo que tiene que ver con las intrigas dentro de esa república, que cada vez se viene más abajo, que están un poco todos, o cada vez más, enfrentados por esa amenaza de los Sith, del Lord Sith Oscuro. Y también, a través del personaje de Ahsoka, vemos algo muy interesante, que siempre que pasa en Star Wars es muy chulo, que es la creencia o no, o la adhesión o no a la Orden Jedi. Es una serie que habla alrededor o en torno al Consejo de Jedi, todas sus decisiones, sus misiones, establecidas en esos diferentes capítulos, en el que vemos a un doku más joven, más maduro, maestro de Qui-Gon Jinn, gran aparición, y que ya empieza a verse ese tamiz, como coqueteando con las artes oscuras, o con esa rebeldía también que vemos en Anakin y en otros Jedi, que caen al lado oscuro, por no estar convencidos de los preceptos de la Orden. Es interesante todo este viaje y este prisma que nos deja Filoni, que es el creador de esta serie, a través de estos personajes, para ahondar más, para entender más de dónde vienen y ver su pasado también, por así decirlo, y qué pasa, ¿no? O sea, qué le pasa en la mente a esta gente que está un poco en contra de esos preceptos. También dentro de una época en la que la República está en sus últimos días y viene el ascenso, por así decirlo, del Logro Oscuro del Sith de Palpatine, del cual vemos también que es aprendiz Dooku. Es interesante, a la hora de analizar la serie, que está súper bien cuidada, en cuanto a iluminación, hay muchos momentos de los capítulos en que vemos casi fragmentos, sectores de luz de los ojos, claroscuros, es decir, es una serie de grises también, en cuanto a la representación que hace de los personajes, en los ambientes en los que están y en el momento que se encuentran también de duda, de dilema, de hacia dónde ir, de si seguir creyendo un poco en la vía que dice el Senado, la República, o tomar decisiones. Hay un capítulo muy chulo, muy oriental también, algo que le gusta y que le encanta a Filoni, como una aldea en la que han secuestrado al hijo de un senador y digamos hay un enfrentamiento y se ve muy bien ese convencimiento de Dooku de que igual hay que hacer las cosas de otra manera frente a su aprendiz, a Qui-Gon, que vemos y nos alegramos muchísimo de ver al gran Qui-Gon y que de alguna forma salva la papeleta porque su maestro se revela ya ahogando y abusando un poco del poder de los diálogos, por otro lado, muy anclados en la ley, en la moral, en la ética y es muy interesante como vemos ya desde ahí que algunos de ellos se van virando o que no están del todo de acuerdo con esas decisiones. En el siguiente, es interesante también la serie porque vamos viendo como elipsis de tiempo en relación a lo acontecido en las precuelas, por ejemplo después de episodio 1, que vemos también y antes al Qui-Gon, con Yaddle también, otra gran maestra yedai, como a través de esas elipsis, de esas omisiones, entendemos también por qué Dooku no estaba en Naboo. Se nos da esa explicación que de alguna manera faltaba después de la muerte de Qui-Gon por encontrar a ese Sith desde hace miles de años. Es como toda esa omisión, esa elipsis, nos da a entender algo maravilloso de cine que es los personajes que no están, por qué no están, qué están pensando y por qué no acompañan en ese momento tan complicado. Sobre todo en esa escena, con el árbol, con las hojas cayendo, o sea, tienen todo un significado en el que va a virar claramente hacia el lado oscuro. Es curioso también como desde la perspectiva de un yedai mayor, porque normalmente estas cosas siempre pasan con yedais más jóvenes y en este caso el desencanto viene más tarde, lo cual es una idea bastante interesante que plantea la serie. También, por otro lado, nos muestra a Ahsoka en esa época del episodio 2 o después del episodio 2 entrenando y cómo su maestro le dice que tiene que ir un poquito más allá en un poco el carácter y la actitud que suele tener Anakin ante la vida, ante los problemas. Y que luego va a ser paradójico con ese encuentro con los soldados clones que la retienen. O hasta ese último capítulo que retrotrae muy mucho a ese primer capítulo de Obi-Wan en el que ya después del episodio 3, con el imperio establecido, pues tienen que optar por un perfil bajo, por una vida alejada de Coruscant y sin dar muchos problemas, ¿no? Pero de alguna forma, como a pesar de eso, uno no puede dejar de ser yedai, ¿no? Como decía Tarantino con un mazo humano, puedes dejar de ser asesina, es algo que te acompañará siempre, ¿no? Ante la amenaza de esos inquisidores de ese imperio cada vez más imperativo, nunca mejor dicho, y más asfixiante. Para mí me quedo, pues eso, con ese retrato, con esa expansión del personaje de Ahsoka que ya habíamos visto en Clone Wars, pero no tanto el de Dooku y que da mucha medida, ¿no? Lo que puede ser un jedi gris, un jedi renegado, alguien que no está de acuerdo y reencontrarnos con viejos conocidos, ¿no? Como Mace Bindu, que madre of God, en esa batalla que tienen en ese bosque con la nave, ¿no? Y una escena también interesante que es cuando muere esa maestra yedai, como Bindu la reeleva, o este es escogido, ¿no? Para el consejo yedai, y como el otro está ya con esa suspicacia, ¿no? Pero aquí, ¿de qué va esto, no? De contactos, de ser el chico bueno de la clase, porque si eres el malo, evidentemente te van a echar a un lado, ¿no? Entonces es interesante ese punto, quizá más que nos muestra Filoni del desencanto, ¿no? De lo no bonito dentro del mundo de los jedi y que esta serie nos ha traído y de qué forma, ¿no? Con unas puestas en escena, con unas escenas brillantes, también con pulso, ¿no? Se queda a veces, es verdad, un poquito en alguno de los capítulos a medias, parece como que si quisiéramos un poco más o que hiciera una película de todo eso, pero que nos traigan desde ese prisma, desde ese punto de vista de Filoni, me parece acertadísimo a los fans de Star Wars y a los nuevos fans también de la sala galáctica. Amigos, recordad todo lo que nos deis like, nos deis compartir, comentéis justo debajo del vídeo, o se lo digáis a la gente, pues ayuda muchísimo a los canales como nosotros, para, bueno, que se pueda ver más el contenido y, lo dicho, nos vemos en un próximo directo, un próximo vídeo de amantes de vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!